¿Cuál fue la respuesta de la gente? Lo que se esperaba pero también no fue poco, sí hubo respuesta, no mucho pero sí poca, ahorita podrás ver tú las cosas que se recolectó, hubo también participación de gente de Estados Unidos, mismos que están ahí en el grupo que no fue juguete pero sí nos donaron uno o dos dólares que le sobraron por ahí y con eso mismo se compró también juguete. Y será repartido ahora el 6 de enero. ¿Cómo ve esta iniciativa de los habitantes para estar apoyando a las personas que menos tienen? Pues Taxco es un poco apático, pero sí dentro de lo que cabe hay personas que sí y también tienen el interés y apoyan. ¿Ya se sabe los barrios, los lugares a donde serán entregados estos juguetes y ropa que juntaron? Ahorita es lo que estamos haciendo, estamos juntándonos, se van a publicar las fotografías de todo lo que se recolectó y lo que se compró con lo que mandaron de Estados Unidos y se someterá a consideración de los mismos tasqueños, que ellos nos digan o si conocen a alguien que necesite y hasta allá estaremos siguiendo. ¿Cuántas personas forman este grupo? Pues un aproximado de unas 20 personas, incluyendo las de aquí de Taxco y unas de Estados Unidos. ¿Recibieron críticas hasta este evento? Este, sí, hubo algunas personas que decían que sí íbamos a ocupar el dinero para drogas o alcohol, ahora el 31, pero todo se toma de quien viene. ¿Algo que desea agregar? Nada, nada más agradecerle a los tasqueños que nos apoyaron, a la gente que está en Estados Unidos y que ojalá y no sea la última vez que nos apoyen. Esta fue una iniciativa que surgió de las redes sociales, cuyo único fin es regalar una sonrisa a los niños en este Día de Reyes.